¿Sabes quién es la voz que dice? Este es el programa número uno de la televisión humorística. ¿No? Pues esa persona se llamaba Jorge Gutiérrez Zamora, y digo llamaba porque falleció en abril de 2015 a la edad de 84 años por causas naturales. Y no solo fue la voz de la intro del chavo, sino que también fue extra en algunas escenas. Trabajó desde 1974 hasta 1979 como locutor de Televisa. Y eso fue todo lo que pede encontrar. Si el video te gustó, deja tu like aquí abajo. Y no olvide de suscribirse o me lo tuverso culo. Adiós.